hola hola a mi hermosa familia cibernética feliz día feliz día toditos bienvenidos a mi canal aquí está su servidora Rachel detrás de esta pantallita para traerles un vídeo nuevo y que tenemos hoy como vieron en el título es jugo de watermelon que es jugo de sandías le dicen sandías en muchas partes en otras partes le dicen melón pero realmente es en inglés watermelon que muchos los conocen más por la palabra en inglés que en español pero en muchos lugares en el idioma español le dicen sandías le dicen melón y de diferentes maneras pero ese es el watermelon el melón la sandía la fruta que vamos a utilizar para hacer el juguito de hoy así que vamos a mostrarles rápidamente los ingredientes que son bien pocos obviamente ustedes pueden verlo y el resultado es genial les voy a mostrar tenemos aquí esto es una mitad de un melón grande de un watermelon grande esta es la mitad lo piqué en porciones para que sea fácil para ustedes ver cómo lo vamos a sacar este watermelon tiene sus semillitas al que no le guste con las semillas simplemente lo puede comprar que dice es decirles o que no tiene semillas o también puede hacer el proceso de colar lo que también lo vamos a utilizar en esta ocasión pero éste tiene semillas vamos a utilizar la mitad de un melón un limón y tenemos aquí media taza de azúcar así que vamos a necesitar obviamente una licuadora y vamos a necesitar agua para poder hacer la mezcla es muy importante el detalle decirles y mencionarles que esta clase de fruta el watermelon la sandía o el limón esta clase de fruta tiene mucha agua por tal razón no le vamos a echar demasiada agua vamos a colar lo primero vamos a aprender vamos a triturar lo primero sin el agua para que el agua que originalmente trae el melón pueda ser extraída de la fruta ya luego de eso entonces vamos al proceso de añadirle agua a nuestro jugo así que vamos rapidito a hacer este juguito de melón ok mis amores vamos rapidito a el proceso que vamos a hacer vamos a coger nuestro melón que ya lo picamos en pedazos y vamos a ponerlo en pedacitos y lo vamos a echar en nuestra licuadora como les mencioné esto tiene mucha agua usted puede ver mire usted puede ver que es mire el agua tiene mucha agua el que conoce el melón el que lo ha comido antes que yo me imagino que casi todos han probado el melón que es delicioso saben que el melón tiene mucha agua vamos a echar vamos a ir por partes vamos a echar todo lo que es rojo lo blanco no porque lo blanco tiene tiende que cuando usted lo echa en el jugo sale como amargo y usted no quiere esa parte entonces cuando le queda lo blanco nada más simplemente lo deja en el cascarón pero trate de sacar solamente los rojos nada más porque porque lo blanco no no me gusta no me gusta tiene le da un saborcito amargo y no quiero que coja ese sabor amargo ok vamos a ponerle un poco más y cuando vea que usted ve que quede así le voy a dar una idea cuando usted ve que queda poco aquí pero usted no quiere cortarlo con el cuchillo usted viene con la cuchara y lo saca mire y se le hace fácil eso es cuando no quede mucho pero si esto lo hace con el cuchillo se le va a ir lo blanco lo ve y así no desperdicia no se le queda nada entonces esto es un tip que le voy a dar que no tiene nada que ver con el jugo pero cuando yo estoy preparando sofritos o alguna cosa donde hayan cáscaras donde hayan pieles que yo tengo que desechar yo con una bolsita la pongo hacia el ladito mío para no hacer regueros y lo he hecho ahí y sigo mi proceso para que no hayan tantos regueros eso es un tip un tip un tip esta es la forma de yo hacerlo lo ve picamos esto y vamos a echarlo ahí y ya entonces vamos a ver si aquí sale un poco más que si sale nuevamente con la cuchara y sacamos lo que quede y ahora vamos a poner esto para el ladito vamos a seguir obviamente con lo que queda pero vamos a buscar nuestra licuadora vamos a ponerla por aquí al lado para comenzar a licuar esta parte y comience a procesar el jugo por aquí ponemos aquí y vamos a comenzar a licuar y ustedes ven lo que yo estoy haciendo yo estoy ayudando a la licuadora a medida que va triturándose como no le he echado agua no quiero aún para que salga el jugo total de el melón lo que hago es que lo voy triturando y ayudándolo con una cuchara de madera obviamente con mucho cuidado apagada ya lo hace de esta forma para que usted ayuda el proceso y se le cuele se le muele más rápido seguimos batiendo usted ve toda esa agua que hay ahí no hemos echado agua usted ve toda esa cantidad de jugo que hay ahí y no le hemos echado agua ese es el motivo por el que yo no le he hecho agua hasta el final para ver qué cantidad de agua va a necesitar ahora a esa misma mezcla yo le he hecho yo le sigo echando el restante déjeme bajar esto aquí para que ustedes sigan viendo vamos a picar el restante esto es riquísimo mis amores saben les va a encantar este juguito y mire que fácil es hacerlo en casa es muy fácil esto usted viene lo 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 hace lo pone una una jarrita y lo pone en la nevera y cada vez que quiera tomar su juguito fresco mire que tiene la casita juguito de melón de sandía de watermelón y mire saludable y el melón tiene muchísimas muchísimas muchísimos beneficios para la salud muchísimo el diurético bueno los beneficios y comenzamos a hablar de ellos no terminamos pero realmente tiene muchísimos beneficios para la salud para las personas que tienen problemas con la circulación muchas cosas buenas así que ustedes miren si no lo han hecho haganlo en su casita y tienen juguito de melón en la casita nos quedan tres que lo pueden ver aquí mire nos quedan tres pedazos vamos a batir esto y seguimos el proceso vamos a seguir poco a poco porque se va a ir subiendo hasta arriba no quiero que se vaya a desbordar muy bien nada de agua nada de agua yo siempre le echo un poco de agua si el melón no trae tanto tanto jugo como éste pero este trabajo bastante agua bastante jugo así que no creo que le vaya a añadir agua vamos a el proceso de añadirle nuestro nuestro limón y mire lo que vamos a hacer yo voy a utilizar este aparatito esto es de exprimir china pero usted puede utilizar lo que usted tenga se me hace mucho más fácil así vamos a exprimir este limón y le sacamos el juguito del limón completito que no quede nada que quede así se que citó sin nada y le vamos a echar el limón por eso es que le vamos a añadir azúcar ya una vez el azúcar se le va a añadir poco a poco poco a poco y eso es solamente por la razón del limón pero se le añade poco a poco ok ahora le añadimos nuestro juguito de limón todo lo que sacamos de ese limón molemos y luego que volvamos a batir es que vamos a probar a ver qué cantidad de azúcar va a necesitar ok vamos a batir una vez más hay un olorcito rico y divino aquí vamos a probarlo vamos a probar esto voy a sacar la espuma de arriba para ver si necesita qué cantidad de azúcar vamos a ver muy rico pero si necesita un poco de azúcar vamos a añadirla poco a poco la vía media mire lo que va quedando porque sabe que tenemos más que batir y vamos a moler a batir otra vez vamos a probar les quiero dar un tip princesitas lindas y amigos queridos cuando usted va a echarle azúcar a algún jugo algo cualquier cosa que sea como esto un batido o algo tiene que batir bien porque cuando la azúcar es granulada como esta que es blanca esas piecitas esos granitos así usted los vea pequeños pero estos granitos son difíciles de disolver y para que le quede bastante bastante natural usted tiene que molerlo bastante bien como hice yo batirlo bastante bien para que quede bien y usted no sienta esos pedacitos de azúcar cuando se esté tomando su jugo vamos a probar otra vez delicioso no le voy a añadir agua porque este melón me trajo bastante bastante agua bastante usualmente el melón trae mucha agua pero este trajo bastantísima y no voy a necesitar nada de agua lo que significa que lo vamos a consumir así fresco puro y la alimentación va a ser mucho mejor ahora vamos a molerlo vamos a colarlo vamos a colarlo aquí por cualquier por el factor de las semillitas ok vamos a colarlo déjame posicionar esto muy bien para que mis princesitas lindas vean esto y mis amigos vamos a poner poco a poco y vamos a ver lo que queda aquí eso es lo que estamos colando lo que quede aquí arriba lo que queda aquí es la semillita y alguna pulpita que otra que eso no molesta a la hora de tomarlo si yo lo colé es por el hecho de las personas que no le guste la semilla o que no le guste encontrarse esas cositas simplemente usted lo cuela como lo estoy haciendo yo y listo listo los otros tres que quedan los voy a seguir moliendo pero para efectos del video para que ustedes no tengan que esperar tanto por el resultado final vamos ahora a servir déjame buscar un vasito con hielito para servir esta ricura vamos a ver aquí tenemos una copita vamos a buscar algo para sacar nuestro juguito ay que lindo ese color mire que bello mire que hermoso quedó mire este color tan bonito mire vamos a echarlo a nuestro vasito déjeme limpiar esto aquí mire vamos a probar como nos quedó vamos a ver oh wow quedó delicioso delicioso mis amores espero que esto haya sido de agrado para ustedes delicioso realmente créanme que esto quedó delicious le va a encantar así que háganlo en casita compren un melón una sandía un watermelon en el mercado y van a su casita nada que envidiarle a nadie en ningún restaurante usted puede hacer esto en su casa compre una sandía como hice yo la pica por la mitad mire la cantidad que ha dado me quedan tres todavía en este lado quedan tres y esos tres van a dar más o menos un poco menos que esto pero va a dar esto va a ser varios galones así que mis amores espero que haya sido de agrado este juguito que hice para ustedes juguito de melón en muchos lugares como le dije le dicen sandía le dicen de diferentes formas inclusive en nuestros hermanos mexicanos ellos le dicen a este jugo agua fresca y en otros lugares creo que también le dicen de igual forma esta es mi forma de hacer mi juguito de watermelon mi juguito de limón mi juguito de sandía espero que haya sido de su agrado y si es de agrado déjenme su like no se vayan del video si antes regalarme su like que yo hago estos videos para ustedes con mucho amor y mucho cariño desde el fondo de mi corazón y si quieren si desean compartan este video con sus amistades ayúdenme a compartir mis videos en otras plataformas para que podamos seguir creciendo como comunidad como familia cibernética si no se han suscrito mis amores les invito a que lo hagan en el botoncito donde dice subscribe o suscribirse los dejo ahora para disfrutar de esto y terminar ese que queda los quiero muchísimo les envío un beso y un abrazo grande a toditos bye bye y